Bueno, gracias a Dios se dio resultado, el equipo muy duro, como todo equipo que es duro aquí en este campeonato y la semana pasada perdimos, pero esto de seguir sumando, gracias a Dios se ganó hoy día, como te repito, y estamos haciendo la cosa bien. Todos los partidos son diferentes, ¿no? Hay partidos que en realidad estaban ustedes, pero ahora suman puntos, y lo más importante es en el arco, la seguridad. Bueno, eso sí, tienes razón, y siempre y cuando Gremio es un equipo fuerte y que todo el mundo le quiere ganar, y no fue ya la excepción del equipo, que se paró bien, pero se dieron las cosas y fuimos justos ganadores. Como que quieren viajar a Loja. Bueno, gracias a Dios, ojalá que Dios quiera y viajemos a Loja. Saludos para tu equipo y también para las cámaras Salceros de Deportes. Saludos para Salceros de Deportes y en adelante.